Hola amigos, nos encontramos en la inauguración de la Playita de Reynosa, ubicada en la carretera ribereña y pues bueno, este evento encabezado por nuestro alcalde Carlos Peña Ortiz. Acompáñenos a conocer un poquito de esta inauguración. Ernesto Gómez, Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos. Hola Ernesto, ¿qué recomendaciones le harías a la gente que viene a visitar la playita? A que vengan a disfrutar de un rato familiar aquí en la playita y que si vienen a disfrutar del trío Bravo, que respeten la delimitación y el perímetro marcado para prevenir alguna situación de alguna persona ahogada. ¿Es frío o qué? Sí. ¿Cómo está? ¿A mí van a venir con el calor o no? Sí. Hola. Hola. Mario Soria, Director de Tránsito y Habilidad de la Ciudad de Reynosa. Hola Mario, ¿qué recomendaciones le harías a la gente que viene a visitar la playita? Bueno, en esta temporada de Semana Santa es muy importante que todos los conductores recuerden que si van a disfrutar de una linda fiesta acompañada de algunos tragos, que no mezclen el alcohol y el volante. En mezclar el alcohol y el volante es la peor combinación ya que nos lleva a resultados fatales. Es importante recordar que en casa nos esperan y que para ello siempre hay que tener un conductor designado. Pues invitarlos a la playita, esperemos que se recupere un poquito el clima para que puedan venir amenamente aquí y disfrutar con sus seres queridos. Va a estar disponible unas cuantas semanas para que también la gente pueda venir cuando esté un poquito más caliente y puedan aquí disfrutar de lo que es el río Bravo, una carrita asada con sus hijos, con sus hijas y de igual forma con la familia. Y pues bueno amigos, eso es un poco de lo que se está viviendo en la inauguración de la playita 2023. Les recordamos que va a haber grupos en vivo y pues bueno, también hacerles la invitación para que vengan con sus amigos y sus familiares. Mi nombre es Valeria y nos vemos en la próxima cápsula.